La carrera de Bélgica En otras palabras, no hay lugar como este Como no queda mucho para que la carrera comience, vamos a repasar la parrilla de hoy La increíble vuelta que ayer nos regaló Carlos Sainz le ha valido la pole Con Charles Leclerc a su lado Y este es el resto de la parrilla Russell, Pérez, Lewis Hamilton y Berger Verstappen, Norris, Mick Schumacher Zunoda y Valtteri Bottas Gasly, Magnussen Wanjutsou y Fernando Alonso Ocon, Riquiardo Lance Stroll y Nicolas Latifi Albon y Sebastian Vettel sale desde la cola de la parrilla Ya llega la hora de la carrera, vamos a fijarnos en la parrilla de salida Un día más David Casas me acompaña en la cabina de comentaristas Es un placer tenerte aquí con nosotros Tengo una pregunta para ti ¿Cómo se pueden evitar los nervios previos a la carrera para no bloquearte mientras esperas en la parrilla de salida? Bueno, imagino que estarán empezando a notar la adrenalina con ganas de salir a por la curva 1 como si se prepararan para una pelea Esta sensación de desconocimiento les producirá nervios Pero eso es bueno Así se mantendrán concentrados en el momento y en lo que les rodea según nos acercamos al comienzo del Gran Premio ¡Suscríbete al canal! 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 Podemos usar el DRS DRS disponible Podemos usar el 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 DRS disponible Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.